Tengo muchísimas películas favoritas. Yo recuerdo el Club de los Poetas Muertos, que me ayudó tanto a tantas cosas, ¿no? E.T. y voy a elegir Mary Poppins. Porque Mary Poppins me parece una gran maestra. Una gran maestra de vida, de aventura, de querer disfrutar, de aprender, de ser curioso, de no quedarse con lo aprendido, de intentar ser feliz y vivir la vida a tope. Y eso me encanta, Mary Poppins, y también duele mucho. Yo era adicto a ver Mary Poppins de pequeño y era como... me encantaba. Y luego recuerdo mucha angustia cuando era la escena de la señora que es pobre y que da comida a las palomas. Eso yo lo recuerdo como mucha angustia y mucha conciencia social. Daba clase a unos niños pijos de cómo vivir la vida y olvidarse de los valores aprendidos familiares. ¡Es her! ¡Oh! ¡Es who? ¡The Bird Woman! Just where Mary Poppins said she would be. ¡You do see her, don't you, Father? ¡Well, of course I can see her! ¿Do you think I can't see past the end of my nose? ¡Listen, Father! ¡She's saying it! ¡Feed the birds! ¡Tuppens the bird! ¡Well, of course she's saying it! ¡What else would she be saying? ¡Please, may we feed the birds! ¡Whatever for! ¡I have tuppens from my money box! ¡Just this once, please! ¡Waste your money on a lot of ragamuffin birds! ¡Certainly not! Pues el momento que destacaría es ese momento tan terrible en el que Mary Poppins canta la canción a los niños mientras están durmiendo, mientras están a punto de dormirse y les canta la canción de la señora que está en las escaleras de la iglesia dando de comer a las palomas. ¡Feed the birds! ¡Tuppens a bag! ¡Tuppens, tuppens, tuppens a bag! Que a mí me parece que era el momento en el que se abría una conciencia social en esos niños que no habían conocido al desollinador si no fuera por Mary y no habrían pensado en que hay una mujer que tiene mucha menos suerte que ellos si no fuera por Mary Poppins. ¡Tuppens, tuppens! ¡Tuppens, tuppens a bag! 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 ¡Tuppens, tuppens a bag!